La modificación presupuestaria que alcanza los 500 millones de pesos fue presentada ante los ediles por el director de la Oficina de Planificación de la Municipalidad de Iquique, Sergio García, durante la sesión ordinaria del Consejo realizada la mañana de este jueves. El funcionario aclaró que se trata de una suplementación financiera con cargo al presupuesto municipal del año 2019 y que, por lo tanto, debía contar con la aprobación del Consejo Municipal en Pleno, que aprobó dicha modificación en forma unánime. García aclaró además que los recursos serán destinados a la implementación de los gimnasios y talleres que tendrá el futuro estadio. El aporte que está haciendo la municipalidad es básicamente en implementación. Eso permite rebajar una partida dentro del presupuesto general que tenía el estadio y eso permite también que le da una mayor holgura para poder plantear nuevos recursos tanto del IND como del Ministerio del Deporte. Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, reiteró que el proyecto de construcción del Estadio Tierra de Campeones requiere del apoyo financiero no solo del municipio, sino que también del Ministerio del Deporte y del Gobierno Regional. El Consejo accedió a comprometer un monto de 500 millones el año 2019 para comprar todo el equipamiento que corresponde al estadio, así poder sacar adelante este proyecto del estadio. Bueno, se necesitaba tener, había un déficit en el presupuesto, había que conjugar a varias instituciones. Nosotros como institución al día de hoy hemos cumplido, esto también tiene que ser por parte del Gobierno Regional, también tiene que haber un compromiso. Ellos no han tenido la sesión para hacer este compromiso y los dineros faltantes los va a poner también el Ministerio del Deporte. En tanto, el director de planificación del municipio detalló el tipo de equipamiento que se pretende adquirir con los fondos aprobados. La implementación tiene que ver con todos los requerimientos de los deportistas, desde las salas de máquinas, salas de pesas, todo lo que se necesita para el atletismo, para los diversos deportes que van a estar aquí en este atletismo. Todos esos requerimientos los va a suplementar la municipalidad. Al respecto, García indicó que, al igual que el municipio, el Ministerio del Deporte ya comprometió otras partidas suplementarias de financiamiento para el proyecto. Y ahora solo falta que el Gobierno Regional lo haga para completar el monto. El funcionario indicó que el gore por ley solo puede comprometer recursos a este proyecto si las otras instancias, que son la Municipalidad de Iquique y el Ministerio del Deporte, ya lo han hecho con anterioridad. Como esta condición se cumple, García dijo que lo más probable es que la Intendencia destine los recursos faltantes. El director de la Oficina de Planificación del municipio dijo, además, que de salir todo como está previsto, el inicio de las obras de construcción del Estadio Tierra de Campeones podría comenzar en septiembre próximo. Si se dan todos los escenarios, sí, hay que esperar lo que dice el Consejo Regional. Pero me da la impresión, por lo que hemos conversado, que está la voluntad de aprobar. Y si eso realmente ocurre, sí, se podría entrar en esos plazos. Cabe señalar que la empresa que finalmente se adjudicó la construcción de las obras del nuevo estadio fue Icafal Ingeniería y Construcción, que presentó un presupuesto para la edificación del Coliseo que superó los 23.000 millones de pesos en una primera instancia.